Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un maquillaje inspirado en el verano donde pueden salir así un rato a la calle o si tienen algún eventico así de noche tarde. Yo no sé qué es un verano porque aquí en Venezuela no hay verano, pero fue una petición de una suscriptora y espero que les funcione. Espero que a ustedes también les guste y si les gusta sigan mirando el video. Aplicamos una prebase de sombras en todo nuestro párpado móvil. Iluminaremos el arco de la ceja con una sombra vainilla. Damos un poco de profundidad en la cuenca con un color topo. Aplicamos un dorado claro en el párpado móvil. Delinaremos las pestañas superiores con una sombra en crema verde agua. Haremos un rabito finito al final de nuestro delineado. Sellaremos la mitad externa del delineador con una sombra aquamarín oscura y mate. La mitad interna de nuestro delineado la sellaremos con una sombra azul turquesa shimmer. Delineamos sutilmente la base de nuestras pestañas con un color negro. Con una sombra color topo delinearemos las pestañas inferiores. Rizamos nuestras pestañas. Y aplicamos máscara negra en las pestañas superiores. Usaremos una máscara azul para las pestañas inferiores. Delinearemos la línea del agua con un color beige. Rellenamos nuestras cejas. Aplicaremos un poco de bronzer en nuestras mejillas, frente, barbilla y un poquito en la nariz. Haremos una mezcla de un rubor rosa y un rubor coral para aplicarlo en nuestras mejillas. Iluminaremos las partes altas de nuestro rostro. En los labios vamos a usar un color rosadito medio coral. Y luego de aplicarlo lo vamos a difuminar un poco con los dedos para que quede como más integrado a nuestro labio. Y listo. Ya tenemos un look sencillo y super veraniego. Y bueno chicos, este fue todo el video. Espero que les gustara. Si quieren saber los productos que utilicé en este video, lo van a encontrar abajo en la caja de información. Si les gusta, dale un dedito arriba. Si no te gusta, dale un dedito abajo. Suscríbete en las esquinas del canal o aquí abajo donde dice subscribe o suscribirse. Depende de qué idioma tengas tu YouTube. Y bueno, yo las dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.